Buenos días, señores miembros de la Cámara de Comercio de Construcción Civil, ingenieros, amigos todos, tengan ustedes muy buenos días. Con la disculpa del caso, quiero dar mis primeras palabras agradeciendo a Dios por estar presente ante ustedes para dar inicio a esta conferencia. Agradecerle a los señores periodistas por la predisposición y la disposición de haber aceptado la invitación a esta conferencia pública basada en un pronunciamiento que vamos a dar a conocer posteriormente. Agradecerle a los miembros de la Cámara de Comercio, a los miembros de Construcción Civil que nos oran con su presencia. Señoras y señores, el día de hoy los hemos invitado a esta conferencia de prensa para hacer público un pronunciamiento que se ha llevado en consenso entre los integrantes representantes de la sociedad civil, llámese Colegio de Ingenieros, llámese Construcción Civil y llámese Cámara de Comercio. Porque, indudablemente, todos conocemos subvereticiamente o someramente la situación que está viviendo Moquegua, la situación que está determinando Angloamérica Keyabeco en cuanto a la explotación minera que según se manifiesta y según cronograma debe estar dándose en el año 2022. Por lo consiguiente, de acuerdo al cronograma establecido por Angloamérica Keyabeco, ya está iniciando las primeras acciones para esta prestación, no solamente de nuestros recursos naturales, sino particularmente de estos recursos estratégicos que tenemos en nuestra región de Moquegua. Lamentablemente, nos hemos visto obligados a sacar este pronunciamiento, pero previamente quiero hacerles conocer y públicamente que también la Cámara de Comercio sacó un pronunciamiento a la cual también hemos tenido una respuesta pública de Angloamérica Keyabeco en la representación del señor Raunelli. Indudablemente, con una literatura que todos conocemos, con una literatura y con unas cifras engañosas y que no son de acuerdo a la realidad. El día de hoy vamos a hacer público, no solamente el pronunciamiento de la Cámara de Comercio, sino el pronunciamiento que se ha llevado en consenso, se ha llevado en acuerdo con las instituciones y con las entidades que acabo de mencionar. Quiero hacerles conocer a ustedes que no solamente estamos viendo las necesidades o posibilidades que pueda tener cada una de las instituciones a la cual representamos, sino también estamos inmersos en la problemática social, particularmente la problemática que tiene la área de influencia de la explotación minera como lo va a realizar Angloamérica Keyabeco. Por lo consiguiente, yo voy a dejar las palabras a la ingeniera Lili Tovala, decana del Colegio Ingenieros, para que ella dé lectura al pronunciamiento que se ha llevado en consenso. Como lo voy a repetir, participantes del Colegio Ingenieros, participantes de Construcción Civil y por supuesto, participantes de la Cámara de Comercio. Muy amables señores periodistas. Muy buenos días a cada uno de los presentes de los medios de comunicación, radio, tele, medios de comunicación y escritos, periódicos. Así mismo también un saludo a los miembros de la Orden que nos acompañan y por otro lado también representantes de las instituciones que hemos venido ya trabajando aproximadamente desde agosto y que estas iniciativas de voluntades que hemos tenido nosotros aquí por parte de las instituciones, es muy coyuntural que nosotros hemos apostado que la minería es para trabajar por el desarrollo de la región Moquegua. De alguna forma hemos hecho saber el sentir de cada una de las instituciones pero sin embargo nosotros vamos a continuar trabajando internamente como lo hemos venido haciendo a través también la llegada del ministro de Energía y Minas a través de los congresistas que nos han visitado con una serie de documentos a través de los representantes, yo diría de la parte también de la PCM pero sin embargo los canales de comunicación siempre han sido con la predisposición de poder escucharnos. Consideramos que ya cada institución ha tenido la bastante suficiencia, paciencia de poder dar a conocer sus puntos de vista y nosotros nos hemos referido también a ese acuerdo de los principios de la ICM que dice el Consejo Internacional de Minería de Metales de la cual forma parte Androamérica y Mitsubishi el principio número 9 que textualmente indica que la operación minera debe contribuir al desarrollo social, económico e institucional de las comunidades situadas en las áreas de operación por lo que son calificadas como empresas mineras con principios exigimos este principio que se haga realidad en nuestra comunidad ese fue uno de los llamados que el Consejo Departamental de Moquegua trabajado por la Comisión Defensa del Profesional expuso y se elevó este documento a instancias sin embargo hemos seguido trabajando internamente y finalmente sabemos el arduo trabajo que representa para cada institución y por otro lado también hemos recibido el respaldo de los colegios profesionales como las juntas vecinales y demás representantes que también en este proceso no ha sido fácil porque también hay otras posiciones y de esas otras posiciones les vamos a dejar el documento por alguna representación y por una participación que ustedes estuvieron presentes en el Auditorio de Construcción Civil son posiciones que las respetamos y sin embargo